primero que nada pienso que es verdaderamente importante el hecho de destacar las voces de kamiya hiroshi el cual es el actor de voz de levi y de daizuke o no los cuales verdaderamente se lucieron para la interpretación y adaptación de los diálogos de este episodio yo creo que el anime tiene esta parte que hace que vibres mientras lo estás viendo el solo hecho de escucharlo con la música de hiroyuki sawa no hace que la experiencia sea totalmente distinta verdaderamente sea una experiencia que al verlo en el manga te transmite otra sensación en el manga digamos que es emoción pero acá tiene ese toque más sobre todo con daizuke o no gritando con rabia mis soldados griten mis soldados peleen mis soldados tatakae verdaderamente la interpretación que hizo daizuke o no los gritos tanto de ir desde lo más bajo que es la depresión de erwin al momento de darse cuenta que va a sacrificarse hasta el hecho de aceptar su destino me parece verdaderamente increíble y de hecho pienso que por eso quiero empezar con esta parte para que ustedes conozcan quiénes son los actores de voz detrás de todo esto los cuales dan vida a los personajes creados por hajime y sayama verdaderamente el trabajo que hay detrás chicos en serio increíble me encanta y bueno ya destacando esto arrancamos con las diferencias entre el anime y el manga el manga adapta lo que quedaba de el manga 79 juego perfecto tomando las páginas que había omitido en el episodio anterior como la de con y riéndose estén adaptará dos capítulos de manga el cual será también el 80 únicamente con la primera página del 81 realmente en esta adaptación de dos capítulos de manga yo creo que fue increíble y de hecho me parece que hasta cierto punto es de esos episodios que sientes que duran únicamente cinco minutos por la intensidad y cómo se maneja por lo cual me gustó bastante yo personalmente y esto lo digo como únicamente un comentario no digo que esto arruine en el episodio ni mucho menos porque es muy fiel al manga yo personalmente hubiera omitido todo esto de retomar donde nos habíamos quedado con armin este en y mi casa ya con y sasha y eren y lo hubiese dejado para el siguiente episodio y centrarnos únicamente en estos soldados que se encuentran del otro lado del muro en erwin levi con la finalidad de adaptar lo que quedaba y que la resolución del sacrificio de los soldados se queda en este episodio pero también entiendo que no se podía hacer por el momento en el cual eren es pateado que igual influye en sentir la desesperación y que erwin lleva a cabo su plan y que levi también se siente en una situación límite por lo cual me agradó la adaptación estuvo muy bien hecha y de hecho realmente no habría ninguna diferencia que comentar porque sinceramente fue super fiel al manga lo único que sí se podría digamos decir que es una diferencia pero esto ya no es nada nuevo es acerca de la brutalidad y la visceralidad que se muestra en el manga claramente el manga al tener digamos esta edad de más 18 para ser de para mayores edad pues puede enseñar más detalladamente cómo vuelan las cabezas cómo vuelan los miembros las partes del cuerpo de los soldados que son mutilados y aniquilados por las piedras y digamos que el anime pues nuevamente omite o trata de ocultar o suavizar estas imágenes como ya te dije esto es meramente para que pueda transmitirse en determinado horario de la televisión japonesa tratan de no censurarlo y de hecho me parece que es la decisión más inteligente únicamente sugerirlo y pues darnos una idea de lo que está pasando pero me gustó de todas maneras quedó súper bien y hubieron escenas como las del final que sí son muy viscerales que enseñan la sangre que enseñan los miembros volando que enseñan las mutilaciones y ahí no se quedaron cortos por lo cual me parece adecuado que en los momentos en los cuales si sea importante para la trama enseñar la violencia se enseña claro siempre es mejor verlo tal cual como sea en el manga pero te repito el anime es un poco distinto creo que el anime es para mayores de 13 años me parece mientras que el manga es para mayores de 18 años de igual forma te digo no influye en la historia pero si es una parte pues que digamos se tiene que decir pero del resto yo creo que la adaptación fue increíble momentos que son súper aderezados como ya te dije con la voz de daizuke uno y de camilla hiroshi los cuales le dan muchos toques importantes por ejemplo el momento en el cual erwin se sienta a reflexionar acerca de su vida y habla acerca de que está viendo a todos ellos soldados que se han sacrificado y han entregado sus corazones y quieren ver hasta dónde va a llegar su sacrificio fue una escena que me puso los pelos de punta y verdaderamente la primera vez que lo vi casi lloro en el manga y ahora también el anime volví a sentir toda esta emoción de nostalgia de tristeza me encanta y de hecho los colores pues azules transmiten como que esta melancolía y demás por lo cual fue una gran gran adaptación la música estuvo excelente aunque creo que un soundtrack se repitió dos veces aún así me pareció increíble verdaderamente yo creo que el trabajo de hexaguano es siempre siempre muy destacado para estos capítulos de shingeki no kyojin y pues verdaderamente mi escena favorita creo que del en mucho tiempo va a ser esta de levy y erwin hablando acerca de los soldados y cómo se juntan para darle sentido a las vidas y también darle sentido a todas esas personas que soldados que se han sacrificado todo se siente se siente la atención del horror de la guerra se siente la atención de los soldados estando ahí lo cual también me gustó mucho fue que no fueron hechos en cgi sino que fueron hechos en 2d y de hecho en este capítulo se siente menos en la influencia del cgi teniendo escenas del titán colosal completamente en 2d y se siente mucho más natural y mucho más apegado también estuve leyendo que muchos han comentado acerca de la perspectiva y que eren no se debería ver tan chiquito a comparación del titán colosal pues eren es aproximadamente creo que digamos unas hay hay una diferencia de 50 metros entre los dos en el titán de eren mide creo que 15 metros y el titán colosal pues mide 60 por lo cual digamos que podría ser una falla de perspectiva pero tendríamos que hacer una escala y tal el caso es que este según las últimas escalas yo creo que está bien o sea según la hay una escala que enseña el tamaño de los titanes y yo creo que está correcto o sea puede ser que para algunos las perspectivas varían pero en general yo creo que está correcto porque pues así se enseñó en el manga en la guía por lo cual pues bueno nos quedamos con eso también este puntos importantes es acerca de este estos movimientos en como ya dije esto si ya hay que se va quitando que no se siente tanto fue increíble o sea se agradece se agradece porque queda extraño porque el titán colosal es el único que se ha hecho en cgi por eso se ve raro pero pues bueno según la última información que tenemos que salió apenas el sábado de que el estudio de animación tuvo que ser explotado prácticamente para hacer este anime y ya no sienten que los recursos ni el personal les está alcanzando porque se están quemando para llevar a cabo los episodios pues se entiende que digamos tenga estos recursos para poder ahorrarse trabajo y poder sacar los episodios a tiempo así que pues bueno este tema del cgi pues se entiende y pues yo creo que en el siguiente ya se va a terminar el titán colosal en cgi por lo cual pues ya digamos que nos vamos a librar de esto por si es importante como que comentarlo porque ya no creo que vaya a haber más titanes en cgi el adelanto del siguiente episodio el cual va a ser titulado como héroe va a adaptar también dos capítulos de manga el capítulo 81 titulado con promesa el cual promete y de verdad promete mucho ser el episodio que explote o digamos sea el plato fuerte tenga un plato fuerte de esta temporada el cual como muchos ya pueden ver es levi por fin llegando a enfrentarse contra el titán bestia en un uno contra uno verdaderamente yo creo que esto es un momento que muchos fans que leemos el manga y tanto aquellos que comenzaron a acercarse nuevamente a la obra como a conocerla ya han escuchado de esta pelea ya han escuchado de lo que se viene ya saben que es uno de esos momentos top realmente es muy rápido es cuestión quizás hasta menos desde un minuto pero va a ser una de esas peleas cargadas de significado yo realmente recomendaría ver el primer el episodio anterior y después ver este para tener todo fresco para tener digamos esta emoción y que no se corte y llegar al clímax final porque verdaderamente se siente a levi como la rabia de todos estos soldados tal cual pedía erwin la rabia el orgullo el miedo todo está ahí por parte de levi el cual por fin va a cobrar la factura de tantas muertes sinceramente yo creo que uff este momento sinceramente ya lo quiero ver ya 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 y estoy listo mi cuerpo está listo para verlo y pues bueno en relación también a la adaptación del manga 82 promesa que también va a ocurrir perdón del manga 82 héroe el cual va a dar título al episodio yo creo que va a ser de esos momentos en los cuales muchas fans van a llorar y muchos fans también se van a sentir tocados yo creo que va a ser de esos momentos shockeantes realmente shockeantes del anime por lo cual este únicamente pediría o sea amigos si ya leímos el manga ya sabemos que lo que pasa no estarles el spoileando a las personas ya saben ustedes saben lo bonito que es disfrutar de esto y yo creo que el siguiente episodio va a ser uno de esos momentos uno de esos momentos inolvidables para la trama y estoy seguro que después mucha gente se va a molestar y van a decir que shingeki no kyojin y que cosas convenientes y tal chicos disfrutar el momento que de verdad es bien construido este momento de héroe y todo lo que viene después yo personalmente estoy esperando más el titán bestia contra levi y estoy esperando el que sigue el de sol de medianoche y posteriormente pues ya el de sótano y demás ya pero realmente este héroe es un punto súper importante yo recuerdo cuando lo leí en el manga fue de los primeros capítulos que comenté y sinceramente me pone la piel chinita por fin saber que llegamos acá y pues ya ya estamos acá después de tres años tres largos años que lo vimos en el manga ya lo tenemos y pues a disfrutarlo